Estoy yendo de un evento al otro, pero no quería llegar a mi próximo destino sin poder compartir con ustedes mi preocupación del hecho que el señor Soros, que sabemos muy bien cuál es su ideología, acaba de darle el dinero a un grupo para que compren Radio Mambí. Eso claramente significa que lo que quieren es callar las voces conservadoras que se oyen en la ciudad de Miami, callarlas. ¿Por qué? Porque hay una campaña en contra de los hispanos en este país para que sigan siendo esclavos del partido demócrata y que no entiendan que tienen los mismos valores que están incrustados, que están profundamente dentro del partido republicano. Ser en contra de un gobierno grande, pagar pocos impuestos, estar cerca de la familia, creer en Dios, estar a favor de la libertad y de la vida. Entonces yo quiero que usted esté tan preocupado como estoy yo en darse cuenta que están silenciando las voces conservadoras a través de la radio hispana en los Estados Unidos y han empezado por Radio Mambí. Únase a esta campaña y denuncie lo que está pasando. Es imposible que Soros, que sabemos muy bien cuál es su ideología, haya prestado el dinero para que un grupo de hispanos empiecen a callar las ideas conservadoras y que el pueblo hispano no oiga diferentes variantes de una misma noticia. Porque desgraciadamente ya el periodismo independiente se acabó. Ese que era imparcial, ese que hice yo durante 35 años en Univisión, en Telemundo, en Mega, en todas las partes donde trabajé. Ese periodismo se acabó y lo que hay ahora es única y exclusivamente voceros, activistas a favor de una ideología o de la otra. Y ahora han comprado Radio Mambí para callar las voces conservadoras y para imponer su ideología neomarxista, radical, socialista democrático. Nada de eso funciona para nosotros. Nosotros los hispanos nos tenemos que liberar, liberar completamente de que nos estén diciendo cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que votar. No, no, usted lo que tiene que llenarse es de información y usted hispano decide por qué partido va a votar y cuál es el que le resuelve su problema. El partido que no trae inflación, que trae beneficio económico, que le pone más billete en su bolsillo, el que no le quita los impuestos, el que no quiere tratar de ver cómo cambiar esta ideología de género que se está hablando ahora. No, 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 no. A los niños déjenlos tranquilos. Pero bueno, si los medios de comunicación masivos están en las manos de una gente que lo único que hace es tupirlo y llenarle de ideas que no son las correctas, si usted no tiene más ningún otro punto de referencia, entonces qué va a hacer? Como en Cuba, que no oyen más nada, solamente lo que el régimen quiere oír, lo que quiere decir que usted oiga. Mándeme sus comentarios. Nuevamente, estoy aterrada con lo que ha pasado con Radio Mambí, la grande en la ciudad de Miami y 18 otras afiliadas de radio en el resto de la nación. Pero Mambí, que es la la gran estación conservadora en la ciudad de Miami, sufre el peligro o corre el peligro de que la silencien. Únase a mí y dígame qué podemos hacer.